Mis amigas, mis amigos, un tsunami o maremoto es un evento complejo que involucra un grupo de olas de gran energía y de tamaño variable que se producen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de agua. Este tipo de olas remueven una cantidad de agua muy superior a las olas superficiales producidas por el viento. Se calcula que el 90% de estos fenómenos son provocados por terremotos, en cuyo caso reciben el nombre más correcto y preciso de maremotos tectónicos. La energía de un maremoto depende de su altura, de su longitud de onda y de la longitud de su frente. Para que conozcas más, Top 6 te presenta, alerta, tsunamis de la historia. 6. El terremoto y tsunami de Tumaco 1979. Unos segundos antes de las 8 de la mañana del 12 de diciembre de 1979, un terremoto con una magnitud de 7.9 en la escala de Richter, frente a Colombia y la costa del Pacífico del Ecuador. El tsunami que siguió arrasó seis aldeas de pescadores y destruyó gran parte de la ciudad de Tumaco, así como varias otras ciudades de la costa colombiana. En total, 259 personas murieron, mientras que 798 resultaron heridas y 95 desaparecidas. 5. El terremoto y tsunami de Hokkaido 1993. El 12 de julio de 1993 se vivió un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter, frente a las costas de Hokkaido. Las autoridades japonesas respondieron con rapidez, emitiendo una alerta de tsunami. Pero la pequeña isla de Okushiri estaba lejos de poder ser ayudada. Solo unos minutos después del terremoto, la isla fue cubierta por olas gigantes, algunas de las cuales llegaron a la asombrosa cifra de 30 metros de altura. Fue demasiado para las barreras contra tsunamis colocadas en la isla, y ciertas áreas fueron alcanzadas por múltiples olas. El terremoto cobró 197 víctimas y el tsunami, 250 habitantes de Okushiri, Hokkaido y el sureste de Rusia, también se vieron afectados, aunque se salvaron muchas vidas gracias a los recuerdos del tsunami de 1983 que afectó a la isla 10 años antes, lo que provocó una evacuación más rápida. 4. El terremoto y el tsunami de Papua, Nueva Guinea, 1998. No se esperaba que el terremoto de magnitud 7.0 en la escala de Richter que sacudió la costa norte de Papua, Nueva Guinea, el 17 de julio de 1998, causara un tsunami tan devastador. Sin embargo, el terremoto provocó un gran derrumbe marino, que a su vez generó olas de hasta 15 metros de altura. Cuando el tsunami golpeó la costa, causó al menos 2.183 muertes, más de 500 personas desaparecidas y unos 10.000 habitantes quedaron sin hogar. Numerosos pueblos quedaron muy dañados, mientras que otros como Arop y Guarapú quedaron completamente destruidos. Si una sola cosa positiva puede extraerse de la catástrofe, fue que les dio a los científicos información valiosa sobre la amenaza de deslizamientos de tierras submarinos y los inesperados tsunamis que pueden causar. Es de esperar que esta información permita salvar vidas en el futuro. 3. El terremoto y tsunami del Océano Índico, 2004. El mundo se sorprendió por el mortal tsunami que afectó a los países que rodean el Océano Índico, en el 2004. El tsunami fue el más letal que jamás haya ocurrido, con una terrible cifra de 230.000 muertos, abarcando a 14 países. El más afectado fue Indonesia, seguido por Sri Lanka, India y Tailandia. El masivo terremoto submarino previo tuvo una magnitud de 9.3 en la escala de Richter y provocó olas mortales que llegaron a medir hasta 30 metros de altura. Los tsunamis inundaron varias zonas costeras tan solo 15 minutos más tarde y duró 7 horas después del sismo inicial. La falta de un sistema de alerta de tsunamis en el Océano Índico llevó a que muchas zonas costeras densamente pobladas fueran tomadas por sorpresa. 2. El terremoto y tsunami de Samoa, 2009. El 29 de septiembre del 2009, la isla de Samoa experimentó un terremoto de magnitud 8.1 en la escala de Richter cerca de las 7 de la mañana. Las olas del tsunami resultante llegaron a medir hasta 14 metros en su nivel más alto. Viajaron hasta un kilómetro tierra adentro en algunos lugares, tragándose aldeas y causando una gran destrucción. Samoa, Tonga y Samoa americana registraron 189 heridos, muchos de ellos niños, pero la pérdida de más vidas humanas se evitó gracias al centro de alerta de tsunamis del Pacífico que dio a la gente tiempo para evacuar a zonas más altas. 1. El terremoto y tsunami de Tohoku, 2011. Aunque todos los tsunamis son peligrosos, el tsunami que golpeó a Tohoku, Japón, en el 2011 podría tener las peores consecuencias a largo plazo. El 11 de marzo se registraron olas de 10 metros de altura después de un terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter, aunque algunos informes dicen que las olas llegaron a medir hasta 40 metros de altura viajando casi 10 kilómetros tierra adentro. Unos 125 mil edificios quedaron dañados o destruidos. La infraestructura del transporte también fue golpeada duramente. Si bien el alarmante número de 25 mil personas muertas o desaparecidas es suficientemente terrible, el tsunami también dañó la planta de energía nuclear de Fukushima, provocando una crisis y un desastre en el nivel más alto de la escala internacional de sucesos nucleares. Todas las consecuencias de este desastre nuclear aún no están claras, pero la radiación se ha detectado a más de 300 kilómetros desde la planta. Se queda uno sin palabras ante estos fenómenos naturales. Nos interesa saber tu opinión y qué otros temas quieres que te presentemos. Un millón de gracias por suscribirte a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Te invitamos, si eres romántica o romántico de corazón, para que conozcas nuestro canal hermano. Se llama Poemaps y enviamos saludos a quienes comentaron el video. Lugares aterradores más espantosos del mundo. David Carrasco, Valentino Gabriel Epifanio, Nico Cat de Argentina, Guillermo Humberto de Coahuila, México, Armando Fernández de Tecamac, México, Henry Usai Yamamoto de Juárez, Johnny Martínez, Víctor Tonche Castillo, Fraf Ruff, Broidios SSJ, The Alex de México, Luis Herrera de Oaxaca, Super Ezequiel 718 Galacti. Y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. Mejores videos para gente inteligente. Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmopolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmopolis. Pero tranquilos, Cosmopolis continúa. Cosmopolis Cine.